Hola amigos, amigas, bienvenidos a Barman in Red, vuestro canal de cócteles y bebidas y licores y lo que hagamos. Venga, nos vamos a hacer otro express, café to express, rápido, sencillo y con ingredientes que podemos encontrar en cualquier sitio. Muy fácil de hacer, se me han quedado ahí los hielos, uno encima de otro, pero no pasa nada. Venga, jarabe de azúcar, ¿qué nos lleva? Una onza de jarabe de azúcar, 30 mililitros. Mezclas sencillas, sin coctelera, una onza, un licor de café, ahí os dejo para hacer el jarabe de azúcar, ahí os dejo el enlace al vídeo, ¿vale? Licor de café, una onza, 30 mililitros. Esto es para fiestas, para no entretenernos mucho haciendo cócteles, ¿vale? Son muy interesantes. Venga, una onzita de licor de café, una onza de tequila reposado, 30 mililitros. Una onzita, ahí, de tequila reposado. Onzita. Venga, adentro. Vamos para allá. Cogemos un café de estos, un espresso, ¿vale? Un café espresso, de estos que vienen ya preparados. Este es café espresso 100% arábico, con leche, ¿vale? De estos que compramos en la tienda. La tienda, lo abrimos. Ahí. A ver, que no manche, que sabéis que yo mancho mucho. A ver. No, con esto no desparramos, ¿eh? Venga, rellenamos con el café. Ahí. Sí, ahí está, bien. Cucharita. Venga, mezclamos. Ya sabéis, decoraciones sencillas también. Que sean facilitas de hacer, que le vamos a poner una ramita de canela. Ahí. Una ramita de canela. Vamos a prenderla un poquito, para que nos dé, así, todo el aromita de la canela, ¿vale? Que esto queda, esto queda muy bien cuando lo presentéis, cuando digáis, venga, pum, lo prendéis un poco y lo dejáis ahí prendiendo, ¿vale? Venga, pues ahí tenéis el Cafeto Express. Espero que os haya gustado, y nos vemos en el próximo vídeo. Si seguís ahí, claro, hasta siempre. Chao.